Cuando me quedo con la serie y me invitan a ser productor ejecutivo dentro de la serie, que era algo súper importante para mí, porque era un riesgo enorme hacer esa serie. Tú estabas escribiendo una película de Luis Miguel antes de la serie, ¿no? Sí. O sea, ya estabas muy involucrado. Literal, sí. Estaba yo con mis socios. Dave no es mi socio, pero es muy amigo mío. Soy Josh. Escribiendo un guión para una película de Luis Miguel. Estamos ya platicando con el agente de Luis Miguel para sus derechos cuando nos enteramos que alguien nos los gana. Y ese alguien es Mark Burnett, que es un productor con quien yo trabajé en una serie que se llama Dove Keepers, pero Mark Burnett es un crack. El cuate es productor de The Voice, de Shark Tank, de Survivor. Es el presidente de televisión de MGM. Es un productor súper, súper, súper picudo. Y como que no pude creer que alguien más estaba queriendo hacer lo mismo y que esa otra persona era alguien que yo conocía muy bien. Digo, yo conocí muy bien a su familia y tal. Qué loco. ¿Cómo te enteraste cuando? O sea, que estaban trabajando y que ya habían tenido los derechos. Por el agente. El agente te dice, no, o sea, esto ya lo... El agente de Luis Miguel nos dice, sorry, ya alguien les ganó los derechos y ese alguien es Mark Burnett. Y Mark Burnett es un productor muy pesado. Sí. Muy, 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 muy pesado. Nosotros estábamos con Ben Silverman en nuestro proyecto, que es otro productor. Pero pues fue como un, bueno, pues ni modo, alguien nos ganó. Era una buena idea. Pensemos en otra idea para producir y a ver qué pasa. Y a los meses me marca Mark y me dice, oye, Diego, ¿sabes quién es Luis Miguel? Y yo le digo, ¿sabes quién es Ben Silverman? Y me dice, claro, nosotros le ganamos los rights, los derechos a Ben. Y le dije, bueno, yo estaba metido en ese proyecto con Ben Silverman. ¿Qué? No puede ser. A ver, ven a mi oficina y me veo con Mark y me dice, Diego, porque yo ya quería... Yo ya, o sea, yo llevaba queriendo producir desde que hice Rock of Ages y vi a Tom. O sea, y no habías producido nada. Nada. Ok, ese era tu primer acercamiento en el mundo de producción. Sí, pero ya en lo que yo había trabajado con Mark, que hizo una serie con él en el 2014 o 2015, yo ya le había dicho, oye, hay que encontrar algo juntos, me encantaría producir, me encantaría aprender de lo que haces, etcétera. Y cuando me marca Mark y me dice, Ben a mi oficina, dice, ¿por qué no producimos juntos esta serie? Porque cuando yo le dije todo lo que sabía de Luis Miguel, dije, claro que sé quién es Luis Miguel. Mira, soy yo a los 12 años cantando La Chica del Bikini Azul en Código Fama. Que fue una mamá que esa canción fue con la que empezaste, ¿no? Sí, y ni siquiera la escogí yo, fue la que me tocó. Sí, sí, sí. En Código Fama. Creo que año fue eso, en el... ¿2002? ¿2002? Creo que sí fue en el 2002. Me acuerdo de Código Fama. Sí, 2002 según mis notas. Sí, 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 2002. Y pues conocí a mucha gente dentro del entorno de Luis Miguel también. Y Mark ahí me dijo, oye, querías hacer algo juntos, métete tú en esto. Hay que hacer esto juntos. Y me metí muchísimo y paré todo un año y ese año me enfoqué nada más en la preparación del personaje, el tener que cantar todas las canciones, que fue dificilísimo. Sí. Escuchaba también una entrevista en donde describías a Luis Miguel, creo que en un... Creo que era con Quimodo, no me acuerdo con quién estabas, que decías que era como una mezcla entre Elvis y Sinatra, ¿no? Sí. Porque había ciertas partes que había sido como que así, y empecé a escuchar tus grabaciones y sí me di cuenta. Totalmente. Su papá hacía que Luis Miguel estudiara a Elvis cuando él empezó. Por eso cuando tú oyes la chica del Bikini Azul y Isabel oyes... ¿Sabes? O sea, ves, y hasta cómo se movía y tal. Y ya después, o sea, digo, para describir a Luis Miguel, a alguien que no lo conoce, creo que es como un muy buen... Sí, claro. Como una muy buena foto, ¿no? Sónica de cómo se escucha. Sí. Y también me imagino... Y de lo que es. Y te vas dando cuenta conforme pasan las canciones de su evolución, ¿no? O sea, vas dando cuenta cómo se empieza a alejar de sus influencias y empiezas a encontrarle su propia voz conforme más avanzas en su carrera. Sí, 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 sí. Sí. Entonces te empiezas a preparar un año aprendiéndote las canciones, modulando la voz. Ya tenías experiencia cantando, pero una cosa es cantar con una voz tuya y la otra es... Totalmente diferente. Entonces me fui con el mismo maestro de canto que me tocó en Rock of Ages, Ron Anderson, que ya murió en Paz Descanse, que fue un maestro que me cambió la vida porque en Rock of Ages eran muchas canciones muy, muy altas, muy agudas. Son canciones de rock de los ochentas que son muy altas. Y Ron me ayudó muchísimo, o sea, a poder llegar a esas notas y como ampliar mi registro vocal. Y Luis Miguel también es alguien que tiene, o sea, es un tenor mega, 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 mega tenor. Canta y llega a notas, o sea, canta do de pecho, que es lo que cantaba Pavarotti en Nesundorma, en su nota famosa. O sea, nada más para que tengas una idea. Luis Miguel en casi todas las canciones que me tocó cantar tenía por lo menos un do de pecho. Ok. Que es una locura. O sea, es una locura. La gente no se da cuenta porque no se oye tan, tan alto, porque tiene una voz como muy redonda, pero, y con mucho cuerpo. Para la gente que no entiende bien a qué te refieres con tenor, es el espectro de notas que tu voz puede llegar a cumplir, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, como tú describes a un cantante, no está un barítono, que es alguien que llega a notas más, más, más bajas. Y un tenor, y dentro del tenor hay diferentes tenores también, ¿no? Que quiere decir qué tan alto, qué tan, qué notas tan altas puedes llegar. Y Luis Miguel es un tenor, o sea, es como el tenor más alto. Ok. O sea, él llega a notas, o sea, tiene un registro muy amplio. Y a la hora de llegar a esas notas, no se oyen como notas muy agudas, porque su voz tiene mucho cuerpo. Tiene mucha potencia. Entonces, no, para un, o sea, para una persona que no sabe mucho de esto, pues no, como que no. No lo siente tan agudo. No lo siente tan agudo. Pero para emularlo sí tienes que llegar a esa nota, claro. Y llegar a esa nota con mucho cuerpo y con mucha fuerza. Entonces, sí, 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 fue todo un rollo. Sí, porque una cosa es llegar así con apenitas y la otra es llegar con todo el cuerpo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, Ron me ayudó mucho. Contacté a Kiko Cibrián, que es el productor vivo que yo diría más conoce a Luis Miguel, más ha producido a Luis Miguel. Él fue su productor y director musical muchos años. Él compuso Suave, produjo el disco de Aries, por ejemplo, que es mi disco favorito de Luis Miguel. Y contacté a Kiko, quien llevaba años, muchos años sin trabajar con Luis Miguel ni hacer nada. Y le dije, Kiko, necesito tu ayuda para hacer estos soundtracks. O sea, porque las canciones no eran, fueron, todo fue regrabado para la serie. O sea, no usamos las maquetas de Luis Miguel y yo canté encima de ellas. No, 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 porque esos masters, esas producciones, esas grabaciones son de Warner Brothers, de su disquera. Entonces, tuvimos que reproducir absolutamente todo. Y pues es como si haces, no sé, ahorita que se va a hacer el biopic de Michael Jackson, el que tengan a Quincy Jones produciendo todo el soundtrack. Ya. ¿Sabes? O sea, fue... Sí, es una labor titánica que ni siquiera es la parte de videos. Es toda la parte del soundtrack. O sea, que es una labor posisola, sí, güey. Y suenan idénticas. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente pensó, ah, no, pues son las pistas de Luis Miguel y Diego Cantón. No, 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 no. Sí, cabrón. Todo fue regrabado. O sea, yo le marcaba a Kiko y estaba él a las 5 de la mañana buscando el teclado en su garaje que usó en el 93 para... No mames. ¿Sabes? Para usar ese mismo teclado para la serie. ¿Y cuántas canciones en su totalidad regrabaron? No sé, pero fueron 3 soundtracks. Ok. Entonces yo ya, pues, por ahí 30. 30 canciones. 20 y pico, 30. Pero fueron 5 años de mi vida todo esto. Y sí fue un aprendizaje increíble. Nadie, nadie, nadie pensó que iba a tener el éxito que tuvo. Yo lo veía como un riesgo enorme. Pero trataba de no enfocarme tanto en el riesgo, sino en hacer mi mejor trabajo para actoralmente acercarme a él lo más posible. La primera es que me tocaba un personaje donde me tocaba salir como alguien que vivió. Entonces fue una transformación total. El lado vocal como cantante, el lado como productor. O sea, sí fue. O sea, fue mi vida esos 5 años. Sí. Y sí, cuando terminé la primera temporada, o sea, yo no soy un actor de método. Que un actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje, estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje. Por ejemplo, si ahorita, no sé, me toca hacer un personaje que se llama Carlos, yo te diría, Roberto, dime a mí, Carlos, no soy Diego. Ok. Hasta que me toque terminar. Toda la grabación. Toda la grabación y estás tú en personaje en todo momento. Y hay actores que deciden hacer eso, ¿no? Como Daniel Day-Lewis o Joaquin Phoenix. Hay muchos. Jim Carrey también hace eso, ¿no? No tanto. Vi la de Jim and Andy. Jim and Andy, claro. Claro, 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 claro. Son súper, súper. Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada, pero yo no lo hice conscientemente. O sea, yo no dije, voy a ser Luis Miguel y todos díganme Miki por estos 6 meses. No. Pero de repente, o sea, inconscientemente, cuando me tocaba, no sé, pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlos con la voz de Luis Miguel y mis cuates me decían, oye, güey. Qué güey te conocemos de toda la vida. Sí, como, qué pedo. Yo, perdón, perdón, perdón. Y al terminar la primera temporada, sí fue como un wow. O sea, me veía yo con, o sea, físicamente diferente. Llegaba yo al hotel después de filmar todo el día y me veía como Luis Miguel. No me veía como yo porque me hice lo de los dientes. Y sí fue como todo un proceso de meses después de como, a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez. Terapia como para volver a mí. Y ya las siguientes temporadas, la 2 y la 3, ya estando consciente que me pasó eso, sí hice como una, o sea, fui muy consciente de cuando me quitaban todos los prostéticos o salía de ahí, era ya dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí. Sí, es que qué cabrón cuando te metes tanto en un personaje que te puedes empezar a perder a ti mismo. Sí. Porque si no estás cambiando constantemente los límites de tu personalidad, no conoces qué es lo que te bosqueja. Entonces, cuando tienes que tomar esa decisión de encontrar los límites de la personalidad de otra persona, indirectamente también encuentras los tuyos y ya no sabes qué es de quién y ya no sabes si cambiaste en este año, ¿no? Me acuerdo que leí hace algunos años un libro de James Franco que se llama Actors Anonymous y hablaba más o menos de este tema, güey. Entonces, se termina la primera temporada y te tomas un break y el acercamiento en las siguientes temporadas fue diferente. Sí, o sea, sí fue como fue, ok, pasó esto con la primera temporada, ahora voy a ser consciente de dejar eso y cuando me quitan el maquillaje y me quitan los prostéticos, volver a mí, volver a mi voz, hacer cosas los fines de semana que me gustan a mí, no sé, como jugar tenis, ¿sabes? Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó de la primera a la segunda temporada? O sea, de que termina de grabar y de que empieza la otra. No sé, a ver. No sé, no me acuerdo. Fue hace ya hace tanto tiempo. Gracias. Creo que terminamos la primera temporada como en marzo del dieci... Roberto, no me acuerdo. Meses, o sea, fueron meses. Sí. Ya. Sí, meses. Sí, o hasta un año, ¿eh? O más. Porque después de la primera temporada todavía hice Terminator, hice Monster Hunter, hice otros proyectos. No habían escrito la segunda temporada, todo eso fue un rollo. Sí, pasó mucho tiempo. El éxito, ahorita que me platicabas, que era un rezo muy grande para ti, que tuvo la serie, no te lo esperabas a ese nivel, porque fue un fenómeno que muy pocas veces se ha visto en series de, pues en series en general, aquí en México, ¿no? Sí. Yo diría que hasta en Latinoamérica, o sea, porque yo creo que, o sea, lo que tratamos de hacer es que fuera una serie hecha con calidad de series gringas, ¿no? Empieza a hacer 50 capítulos, a hacer la primera temporada, creo que fueron 13. Sí. Y hacerlo y filmarlo de la mejor calidad posible. Ahí nuestro director, Beto Hinojosa, hizo un trabajo impresionante. Daniel Krause, nuestro escritor también. Pablo Cruz, nuestro productor. O sea, como que todos queríamos que esto se sintiera y se viera como una serie gringa. Y sí, o sea, fue hecho de la más alta calidad, ¿no? Sí. El involucramiento de Luis Miguel en un principio fue también como de mentoría, de platicar, de darte como tips, pues también un poco más contexto para ti. O sea, eres un actor que le gusta, por ejemplo, que le den mucho contexto o que tú solo con el guión te vayas. No, para mí era muy especial el hecho de que, o sea, tú ves muchos biopics. Ahorita Elvis, Bohemian Rhapsody. Los artistas ya murieron. Sí, aquí estaba vivo. Aquí él está vivo. Sí, está vivo. Yo lo que le dije es, o sea, para mí es súper, súper especial poder contar contigo en lo que para ti sea cómodo porque también sabía lo difícil que era para él contar su historia y es algo que yo le admiro mucho. Entonces, como con mucho respeto le dije, Miki, o sea, creo que esto es una oportunidad padrísima porque ambos platicamos de nuestros biopics preferidos, que son los mismos. Ok. Walk the Line, que es el que hizo Joaquin Phoenix de Johnny Cash. Fíjate que ese no lo he visto. Velo, estaba buenísimo. Joaquin Phoenix me gusta mucho. Sí, Joaquin Phoenix. Va a sacar una movie con Ari Aster, creo que este año. ¿Ah, sí? Que pinta muy buena y pues obviamente la de Joker. Él es buenísimo. Joker. Joker y ahorita. Y la otra es Ray, que hizo Jamie Foxx. Ok. Que de hecho Jamie Foxx me dio tips para Luis Miguel. Le dije, Jamie, ¿qué consejos me das para eso? Ray es mi biopic favorito. Me dijo, Diego, muy, muy fácil. Haz todo. O sea, que en la serie no haya una imagen o algo que sea de Luis Miguel. Si es una canción, cántala tú. Si es un video, hazlo tú. Si son fotos, hazlo tú. Si es la portada del disco, hazlo tú. Que no haya nada que rompa y lleva a la gente a ver a Luis Miguel, Luis Miguel, que fue un gran tip. Entonces, Luis Miguel y yo platicamos de eso y le dije, qué increíble que podemos hacer esto juntos. Tanto Jamie Foxx y Joaquin Phoenix no pudieron hacer eso porque Johnny Cash ya había muerto, Ray Charles ya había muerto y ambos lo vimos como una oportunidad, como algo padre. Y él me dijo muchas cosas, ciertas cosas. Él me dijo, y esto nada más yo te lo digo para ti, para que tú sepas, para que te ayude a ti con tu interpretación. Y yo siempre fui muy respetuoso y valoré mucho los consejos que él me dio y las cosas que él me dijo. Y después me imagino que de todos esos años que estuviste involucrado, sales completamente diferente. porque no nada más creciste en tema de reconocimiento, sino que también te metiste al mundo lleno de producción y sales como un actor y como un productor ahora muchísimo más completo de toda esa experiencia. Sí, fue algo que me cambió la vida y sobre todo, Roberto, nunca pensé que una serie en español me fuera a abrir tantas puertas en el mundo Hollywood. ¿Sí me explico? Sí. Se consumió mucho también la serie en Estados Unidos. Sí, pero también sobre todo dentro de la industria. Ya. Fue muy sabido el éxito que tuvo la serie. ¿No? Y yo creo que Netflix y los streamers en general tienen ese fenómeno, ¿no? Que ya la gente no le importa ver cosas que no sean en su idioma y con subtítulos. Quieren ver la mejor serie. Claro. Quieren ver algo con calidad sin importar el idioma. Y yo creo que eso es un fenómeno que traen los streamers. Sí. Sí, también los números. O sea, en general los streams, las reproducciones, los seguidores, son números que independientemente del idioma que hablas es la misma moneda. No es como el dólar, que puede ser musulmán, pero si te ponen un dólar que dicen God We Trust, lo vas a aceptar. O sea, es una moneda universal. Me acuerdo que platicaba de esto con Franco Escamilla y hablaba sobre el trato que le daban los comediantes en Estados Unidos. Y él decía que le cambiaba completamente la cara cuando se daban cuenta todo el empuje que tenía Franco acá en México y los números que él acababa haciendo. en el tema de Netflix, pues el ver una serie tan exitosa y ellos teniendo acceso al alcance que tuvo, pues es algo que se propaga más fácilmente. Exactamente, exactamente. Y pues sí, me ayudó mucho con mi carrera. Ah, ¡Gracias!